Los maestros, los docentes, los educadores, desde preescolar hasta universitario, en cualquier rincón del mundo, son moldeadores, son constructores de sociedad. Por eso en Venezuela son víctimas del régimen para intentar colonizarlos como instrumento a favor de la tiranía. Eso afortunadamente no lo han logrado porque nuestros educadores, nuestros maestros, no son eunucos políticos. Por el contrario, han sido la vanguardia laboral más importante, gremial, sindical que tiene hoy Venezuela. Y en consecuencia enfrentan a diario el Chávez-Madurismo, desde el mismo inicio del régimen de Hugo Chávez hasta nuestros días. Por eso se han convertido un faro en medio de la tormenta más espantosa que ha vivido Venezuela en todos sus tiempos. Buen día, maestros. Gracias por inspirarnos y ser realmente maestros de libertad.